En esta trágica comedia de los Rivera aparece alguien que ya no me acordaba de él, Pedrito, Pedro Rivera. Al hermano mayor, el que es pastor de la iglesia. Bueno, pues es que también, y Gustavo, falta. A ver si este aplaca a los demás. Lo he intentado, Pati, pero no lo logra. Es pastor, pero más bien parece suadero, entonces no creo que me vayan a... Pues sí, llama a la paz. Vamos con él. De cara al conflicto que tiene dividida la familia Rivera en estos días, Pedro Rivera Jr. intenta propiciar una reconciliación entre los bandos. Uno, encabezado por los hijos de Jenny Rivera y por el que Lupillo Rivera se ha inclinado. Y otro, representado por Rosy Rivera y Juan Rivera. Yo le he dicho a Juan, ya para eso, Juan, párale por favor, porque eso está causando muchos más problemas. Y sí, pero me han dicho, no, tú no las proteges a ellos o lo que sea, pero no es así, yo estoy en medio de toda la familia y estoy tratando de traer reconciliación o paz, porque eso es lo que Dios nos llamó, a traer paz en medio de todos. Pero, ¿qué opina de que Chiqui Rivera acusa a Rosy Rivera de que como albacea del legado de Jenny Rivera, solapó un desfalco de su esposo Abel Flores a las empresas de la fallecida cantante? Es una cosa muy dolorosa, pero sí, Rosy, Rosy nunca ha tomado dinero así. Ella no necesita, ella tiene sus libros, ella sale a ministrar, ella tiene su trabajo, ella no, de que le he conocido muchos errores de Rosy, pero de ladrona y ratera, no. Pedro revela haberles pedido perdón a sus sobrinos y esta es la razón. Yo les pedí perdón, les dije, ¿sabe qué? Perdonen, por favor, porque no he estado allí como tío, como padrino, por favor, perdónenme por ser así. Y les dije el por qué, les digo, es que a veces siento vergüenza de no saber cómo llegar a ustedes. Y ellos dijeron, tío, gracias por el texto, gracias por llamar. También acepta que todos estos desencuentros entre sus hermanos y sobrinos son vergonzosos y afectan la salud de su madre, Doña Rosa Saavedra. Mi madre ama a todos sus hijos, mi madre ama a todos sus nietos, aunque muchas veces por los comentarios no se mire así, mi madre sí los ama. Estamos dando más vergüenza a la gente que lo que verdaderamente, si somos o éramos una familia de ejemplo para muchos que quieren levantarse así del suelo como mi padre y la familia Rivera lo ha hecho por las bendiciones de mi padre, la bendición de Dios. Ahora estamos dando un muy mal ejemplo y eso a mí me tiene muy triste porque llegará el momento en cuanto todos tenemos que partir de esta vida y lo que menos a mí me gustaría mirar es que vengan con sus hipocresías después de que hayan muerto y que estén llorando. Ay, cómo lo extraño y todo eso. Eso sí no me gusta. Mejor hay que arreglar las cosas aquí en la vida y hay que sentarnos a hablar como hombres, como seres humanos. Pues es el más congruente, ¿no? Hasta ahorita. Pero no lo hacen caso. Pero que no ha estado tan metido en este asunto. ¿Qué ganas de la iglesia? Pero bueno, ¿saben a quién le metieron? No le iban a construir una iglesia, ¿eh? Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.